En el Maule consolidó su postulación a la mesa directiva del Partido Socialista, la diputada Maya Fernández, la anita del expresidente Salvador Allende, llegó a Linares para sostener diálogo con militantes que la apoyarán, justo en la región donde es senador, su contrincante, el actual timón el PS, Álvaro Lizalde. Eso es lo que queremos en el Partido Socialista, poder conversar, poder tener diálogo político, porque la militancia está habida de debatir políticamente. Y eso por un lado. Y por otro, es cómo el Partido Socialista se posiciona con los temas de demanda ciudadana. Importante y destacamos que Maya y su equipo haya partido por esta región. Yo creo que no es menor el sentir una preocupación especial de la lista que vamos a apoyar mayoritariamente, las maulinas y maulinos, respecto a los desafíos que va a enfrentar el Partido Socialista en los próximos dos años con la nueva directiva y un nuevo comité central. Aclaró que, a diferencia de la lista contrincante, no existen personas ligadas a hechos de corrupción al interior de la colectividad. Nosotros no tenemos a nadie en la candidatura que esté cuestionada en la lista. Pero en general del Partido. No nos parece. Yo creo que se tienen que revisar todos los padrones para ver quiénes son socialistas de verdad. Todos los casos donde exista corrupción tienen que salir fuera del partido. Es decir, el partido que construyeron Allende, Ampuero, era un partido de trabajo con los trabajadores y trabajadoras y transparentes. Las elecciones internas del Partido Socialista se realizarán el próximo 26 de mayo.